Palomita, la moreza Palomita, la moreza No dejes tu palomar Esta historia de amargura Es tan solo para ti Una noche clara De luna serena Solo con mi pena Al campo salir Loco de amor Y el alma mía Sin fe Recordando en mi dolor Sus promesas engañosas De sus complacer Sutil ru Aguita que corre al mar Aguita que corre al mar Otras no puede volver Así es también mi cariño Cariño, cariño Palomita que corre al mar Otras no puede volver De pronto unas sombras Dos bolos espíos De un grupo Que el puesto iba a sorprender Mi arrastro entre peñas Y mochete en mano Con sed de venganza A espeños llegué Y en lucha rabiosa La suerte fue mío Y a los dos maté Por pensar en una gloria Otra gloria conseguí Cubierto de heridas Casi sin aliento Llegué al campamento Y el alentadí Llegué al furo Salió mi gente Con fe Y avanzando sin temor Añadieron nueva gloria A su historia de inmortal ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy Agustín, yo espero vida. Gloria, no vengo por mí, vengo por ellos a pedir por los tuyos, por aquel pobre viejo que ahoga la pena y vive muriendo. Pero tú olvidaste olvidar quien pudiera olvidar. ¡Gracias! Es que me ha olvidado, es que no me quiere, virgen mía, ¿por qué? Y loco de pena yo busqué la muerte, pero más tranquilo pensé. ¡Gracias! 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 ¿Qué contestas, gloria? La Virgen te lo dirá. ¡Ay, madre de mi vida, que a ti! Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¡Ay, madre mía, amor! Dios mío, 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 Dios mío ¡Gracias!